Fijado cuántas mujeres han salido a hablar, aunque hayan vivido cosas hace muchos años. En este pasado Día de la Mujer, la cantante Sasha rompió el silencio y dio a conocer la verdadera razón, por la cual ella dejó el grupo Timbiriche, afirmando que todo fue por esa relación sentimental que tuvo con el productor Luis de Llano. Sasha dio a entender que Luis únicamente se estuvo aprovechando de ella. Sasha durante toda esa relación había sido menor de edad. Por esta razón los focos rojos se han prendido en Televisa, ya que se espera que en los próximos días más y más artistas salgan a contar lo que realmente vivieron al lado de Luis de Llano. Eso, se han fijado cuántas mujeres han salido a hablar, aunque hayan vivido cosas hace muchos años. En la década de los 80 y 90, Luis de Llano era el principal productor de Televisa. Él prácticamente tenía carta abierta para sacar cantantes al estrellato. Él podía realizar todas las telenovelas musicales que le vinieran en gana y prácticamente disponía del talento de la televisora a su conveniencia. El que la denuncia al final es importante, es muy delicado, muy valiente también de su parte. Entre las tantas famosas que Luis de Llano logró impulsar, se encuentran las cantantes Sasha Sokol, Alex Bauer, Mariana Garza, Paulina Rubio, Bibi Gaitán y Talía. Desde pequeñas, ellas se integraron al grupo Timbiriche, quizá el grupo más famoso que creó el productor durante sus años en Televisa. Otra agrupación que también tuvo muchísimo éxito fue Cabá, y es que sus integrantes María José, Federica Quijano y Daniela Magún aún siguen vigentes. Sin embargo, mucho se ha mencionado que una de ellas tuvo algo que ver con Luis de Llano, aunque hasta la fecha no han querido mencionar qué fue lo que realmente vivieron con él. Por aquí y por allá también se dice que Luis de Llano se aprovechó de las integrantes del grupo Garibaldi, cuyas integrantes eran Pati Manterola, Katia de Llanos, Luisa Fernanda y hasta Ingrid Coronado. Sin embargo, una de las consentidas de la agrupación era Pilar Montenegro. Se dice que ella quedó tan hasta la coronilla de todo lo que estuvo viviendo, que decidió retirarse definitivamente del mundo de la farándula. De igual forma, el productor Luis de Llano le dio vida a la agrupación llamada Fresas con Crema. Su máxima estrella en ese momento fue Mariana Levy. Después ella fue reemplazada por estrellas, como Andrea Legarreta y la misma Pilar Montenegro, quien después se integró a Garibaldi. Lo cierto es que muchísimas, muchísimas famosas han trabajado al lado de Luis de Llano. Y tan solo por mencionar algunas de ellas, podremos agregar a Alessandra Rosaldo, Viridiana Alatriste, Andrea Torre, Alma Delfina, Daniela Castro, Laura Luz y muchas, muchas más. ¿Acaso el productor Luis de Llano se aprovechó de todas y cada una de estas mujeres? ¿Será que es el momento exacto para que ellas rompan el silencio y nos cuenten su verdad? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.